Este hotel de Times Square se encuentra junto al Teatro New Amsterdam. Ofrece un restaurante y habitaciones amplias con obras de arte originales de Manhattan y televisión de pantalla plana de 46 pulgadas. El restaurante abobe del Times Square Hilton sirve platos clásicos americanos, ocupa la planta 21 y goza de vistas panorámicas a la ciudad. El bar Pinacle se halla en el vestíbulo y tiene vistas a Times Square. Las habitaciones del Hilton Times Square incluyen vistas a la ciudad, reloj digital, escritorio amplio y caja fuerte para ordenador portátil. Algunas habitaciones son hipoalergénicas. El hotel cuenta con centro de fitness, centro de negocios, conexión wifi gratuita, tienda y servicio de conserjería. Además, se halla a 15 minutos a pie del Empire State Building y a 12 minutos a pie del Madison Square Garden. Central Park está situado a unos 12 minutos en metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.